Música Parece que no cae bien a la vida Desde que me acuerdes solo me puso Pegas la jodía Tal vez me cogió manía Quizás pero mira cada día pruebo De superarme cada día Intento de no fallarme Tengo que me follen Busco una cima A mi medida y coronar la con su sabiduría Ocupar mi puesto fuera de la rutina Crear mi propio hueco dentro de la movida Mientras veo que los años pasan por mi retina ¿Quién diría cuando era pequeño? Yo sé lo que haría Con el coño y sin remordimientos A esto pertenezco A esta ciencia de entero Entrego mi cuerpo Pratico deportes de barra En mi tiempo muerto Todavía me acuerdo Cogido de las manos de mi padre Enero, verano Paseando por la calle Comiendo un helado Un texto de menos viejo Tu poder haber recibido tus consejos Papá, lo tuvimos todo Y ahora no tenemos nada Padre tuvo que sudar bastante Para poder sacar Dos cabezas pa'lante Queda en su estatus Altamente derivantes Emigrantes A una tierra distante Sus estaciones que marcaron Uno después del antes Cinco años de desparrame Y sigo Escribando baches Con un pie fuera y otro dentro de la cárcel Grandes amistades Estos también hubieron pérdidas gigantes Calidades inolvidables Tardos de septiembre en el parque Y sigo Escribando baches Los astros de nostalgia Trotan en el aire Desde que sales Del vientre de tu madre Hasta que yaces Aprendes Constantemente Hoy me recibes Divides dos Distintos conjuntos El puro y lo oscuro Tu futuro Depende de con quién empiezas Con quién te mueves Con quién mueven las piezas Hasta que mueres Páganos de hueves Con creces Constantemente Influye en el entorno Que te rodee Desde que naces Hasta que yaces Desde que sales Del vientre de tu madre Hasta que yaces Aprendes Constantemente Hoy me recibes Divides dos Distintos conjuntos El puro y lo oscuro Tu futuro Depende de con quién empiezas Con quién te mueves Con quién mueven las piezas Hasta que mueres Páganos de hueves Con creces Constantemente Influye en el entorno Que te rodee Bad, bad Te echo de menos Pero te desmaneciste Sin el mamá No cambiando Sigo haciendo el rap Como siempre hice Y permaneceré Efectuando hasta la muerte Desde si no así lo quiere Sé que escuchar buena mierda Te apetece Soy lo que vale Y permanece Nene Y otro desaparece Yo cumpliré cuarenta y toda mi Estaré mis trece Algo en gordo En las calles de mí Pero no se cuece Echa en peste Arriba un condimento Que desprende Los cuatro elementos Son cuatro En un solo concepto El estilo te abarca Pero el sentimiento es mutuo No conservo título De ser el más astuto Típico Súbido Capullo En esto tengo el peso De un diamante bruto Ganar algo En mis actos Serlo bastante justo Asumo Carecer de un corazón Intento Aunque en esta vida Queda así de loco Como en un país de ciegos Eres el tuerto Ya que se ha aprendido algo De que siempre haya quien por detrás Que te viene pisando Hoy estás aquí pero pasado Quién sabe Y no te quepa duda Que sin tu falla Siempre habrá otro hijo de La perfección no existe Es simplemente una frustrada Utopía en la vida De un optimista Allí estaremos nosotros Intentando hacer que la ilusión Recobre chipas Soña tanto en los años Que esto dentro de este ambiente Que si mi dorado y rap La vida no tendría ni siente Desde que sales De que entre de tu madre Hasta que yaces Aprendes constantemente El cuerpo recibes Divides dos Distintos conjuntos El puro y lo oscuro Tu futuro Depende de con quien empiezas Con quien te mueves Con quien mueves las piedras Hasta que mueres La gana te vuelves Con creces Constantemente Influye en el entorno Que te rodee Desde que naces Hasta que yaces Quizás es maravilloso De que noved sea Quizás es maravilloso Gracias por ver el video.